Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Están aquí Espíritu en verdad Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Están aquí Espíritu en verdad Bautizanos Señor Bautizanos Señor Ponte Espíritu Santo Bautizanos Señor Bautizanos Señor Ponte Espíritu Santo Bautizanos Señor Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Este fuego está dentro de mi corazón Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Este fuego está dentro de mi corazón Bautizanos Señor Bautizanos Señor Bautizanos Señor Ponte Espíritu Santo Bautizanos Señor Bautizanos Señor Bautizanos Señor Con tu Espíritu Santo Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Esta tenga aquí, Espíritu en verdad Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Esta tenga aquí, Espíritu en verdad Bautizano Señor, Bautizano Señor Conte al Espíritu Santo, Bautizano Señor Bautizano Señor, Bautizano Señor Conte al Espíritu Santo, Bautizano Señor Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Esta fuego está dentro de mi corazón Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Esta fuego está dentro de mi corazón Bautizano Señor, Bautizano Señor Conte al Espíritu Santo, Bautizano Señor Bautizano Señor, Bautizano Señor Conte al Espíritu Santo, Bautizano Señor Bautizano Señor, Bautizano Señor Bautizano Señor, Bautizano Señor Conte al Espíritu Santo, Bautizano Señor Conte al Espíritu Santo, Bautizano Señor Cristo causa, Cristo causa Gloria a Dios Bautizano Señor, Bautizano Señor 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 Bautizano Señor, Bautizano Señor